Bellas mujeres, veo todo el tiempo que pudiera tener Pero pierdo mi tiempo, no hay nadie como tú, baby Te gusta el sexo, te gusta el sexo, yo sé que te gusta el sexo Yo sé que te gusta el F, mansiones, jipetas y todo de eso Pero sé que también te mueres por saber como yo te haría el sexo Ricky lindo, déjà vu, estrella de barrio Ya ustedes saben mi gente, estamos aquí en Miami en el hotel Un día antes del premio nuestro Y nada, me siento muy orgulloso porque mi hermano está nominado para el premio nuestro Y espero que se gane el premio Sería una bendición para nosotros, ¿me entiendes? Yo creo que somos hermanos bien bendecidos Nos hicimos con un talento inigualable Y nada, vamos a meter mano Y nada, estamos aquí en Miami con la gente de NewYoka.com ¡Estrella de barrio! Y la gente de Chosen Feud, estamos aquí Ready para el premio nuestro Ready para que puedan sacar ese premio si Dios quiere Y nada, por ahí viene el mixtape de Estrella de barrio Y si Dios quiere viene también saliendo mi próximo sencillo que se llama Sin Ti Un vamos romántico, algo diferente, ¿me entiendes? Una vaina bonita, por todas esas mujeres bellas que están por ahí Por las canales que han mirado de Facebook, de Twitter Las que me siguen en YouTube ¿Entiendes? Todas las mujeres que siempre me mandan sus mensajes Y ya saben quién es, ellas son No se hagan El primero sencillo es featuring mi hermano Fuego Y romántico del Grupo Óptimo Se llama Tejo del Sexo El video sale pronto Ya creo que si Dios quiere Esta semana que viene o la otra, ¿me entiendes? Y el sencillo viene por ahí en todas las emisoras también Empezamos a ir pasando domingo, Puerto Rico Europa, Colombia Bueno, queremos conectar todos Suramérica Y el mundo entero Si Dios quiere Un saludo para Mo Millions Martín Peguero Sunny Blacks Toda la familia de Estrella de barrio De Yebo Latino Amara Drupi Chinchila Necio Muralla Arami La gente de Chosen Few Boy Wonder Miguel Chris MJ Todo el campamento de ellos También están apoyando también Shoutout to Cuba Urbana Runtor Van The Now Ladies Mafio Toda la gente que estamos trabajando con nosotros Bones El Galactico Beats Academy Toda la gente que nos ha ayudado, ¿me entiendes? Ya lo saben Riqui Lindo Me quité Riqui Lindo Romántico Riqui Lindo Riqui Lindo Riqui Lindo